¡Escuchaste! ¡Dale! ¡Giralo! ¡Dale! Pero sí... ¡Sí! ¡Mete la otra pata! ¡Mete el otro banchito! Ahí te vamos a los cuatro. ¡Perfecto! Ahí te llevo los cuatro, amigo. Ahí te llevo los cuatro. ¡Asegura ahí! ¡Si podés lo podés! ¡Sí! ¡Dale! ¡Aprendito! ¡No te quemés! ¡No te quemés! ¡Pegá tu cabeza! ¡Pegá la cabeza ahí! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Bien pegado! ¡Bien pegado! ¡Buenísimo Charlie! ¡Excelente! ¡Tranquilo! 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 ¡No te ceses, amigo! ¡No te ceses! ¡Pegá la cabeza! ¡Ahí! ¡Eso, chiquito! ¡No cruces las piernas, eh! ¡No cruces las patas, Charlie! ¡Por nada, eh! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Ataque! ¡Tu pierna derecha! ¡Qué! ¡Cruzando la cadera a él! ¡No cruces las patas, Charlie! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada, Charlie! ¡Que se tiene haciendo fuerza! ¡Tranquilo! ¡No pasa nada, amigo! ¡Seguí con tu cintas! ¡Seguí con tu cintas! ¡Armá el cintas! ¡Armá, hermano! ¡No te relajés! ¡Armá! ¡Está en mar de plata! ¡Armá! ¡Eso! ¡Pegá la cabeza, amigo! ¡Pegáte! ¡Eso! ¡No se te va de la espalda, amigo! ¡No se te va de la espalda! ¡Eso! ¡Andá por el culo! ¡No se te va de la espalda! ¡Andá por el culo para arriba! ¡No se te va de la espalda! ¡Armá el culo! ¡No se te va de la espalda! ¡No se te va de la espalda! ¡Seguí con tu cintas! A uno, sí. Charly, tres minutos y medio, amigo. Dale, que bolsa quiere entrar. Charly, si querés con tu mano derecha podés ir progresando al cuello, amigo. Quedá por arriba, quedá por arriba. Armá guardia, sí, va. Las patas para atrás, amigo. Sacá esa pata. Armá guardia, algo. Ah, la coche es mal. Resenteó la guardia, amigo. Armá una guardia, Jero. Jero, la puta madre. Resenteó la guardia, Charly. Si no salí, volve a armar. Salí, volve a armar. Dos pegadas, amigo. Dos pegadas. Subí, subí, subí. Ahí, 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 ahí te dio los dos. Ahí te dio los dos. Sacate el pie que te pisa la cadera. Escuchá, mano derecha al gancho de que está en la cadera.